muy buenas a todos chicos y bienvenidos al canal una vez más con la nueva actualización de contenidos 8.20.1 fortnite ha incorporado una nueva arma legendaria esta arma es el arco explosivo y debo decirles que está tremenda hace mucho daño está muy buena y si probamos varias veces y le agarramos la mano la verdad que es una de las armas que vamos a llevar siempre en nuestro inventario vamos a ver un poco las notas del parche para ver cuánto daño hace y demás primero decirles que dispara con cartuchos de escopeta ya vemos que utiliza la munición de escopeta cuanto más tengamos impulsado el botón de disparo más potente va a ser el tiro demora 1.6 segundos tenerlo totalmente estirado este al arco para poder hacer ese daño y el daño el daño directo hace 15 se multiplica por 2 a la cabeza o sea que es un daño de 30 a la cabeza y la explosión hace 100 de daño la verdad es que está tremenda es muy difícil de encontrar esa es la verdad la busqué en varias partidas y no la encontré pero me tiré en un refriega de equipos refriega de escuadrones como digan ustedes y ahí sí la pude encontrar y la pude probar y la verdad que está tremendo esta nueva arma que han incorporado al juego les dejo un mini clip con cuatro kills que pude hacer con esta arma espero que lo disfruten y nos vemos en la próxima chao en la próxima chao